Bienvenidos a Galicia Hay un pequeño accidente y se nos ha quedado atascado el coche y han intentado ayudarnos desde la playa unas familias pero no han podido así que viene la gorgua esperemos que todo se resuelva y podamos continuar las vacaciones con normalidad ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¿Quieres? ¡Esto es un teatro junto a la tera! Es una peregrinación a la iglesia, ya hemos llegado ¡Adiós! Estoy visitando, me sigo visitando pequeñas iglesias Y si no sabían de dónde está ¡Hola! Y ahí despedir ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Cedate ahí quieto, bro! ¡No por! ¡No lluvas! ¡Has visto la nube espectacular! ¡Princhos! ¡O Pichudo! ¡O Pinchos! ¡O Pichudo! ¡O Pichudo! ¡Vamos, Carmen! Es que seguro que las instituciones son como las tiendas de taller. ¡Vamos! Aquí bañándonos con camiseta porque la gente se quema, ¿no? Como los tiendas. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos aquí en Finisterre, en el fin del mundo. Aquí se pensaban que la tierra era plana, pero en verdad redonda. Así que nada, un saludo para el vlog. ¡Vamos! Tenemos aquí un gran partido. Familia Meléndez y familia Benavente con los primos. Padres contra hijos. Desgraciadamente van ganando los padres 1-0. Nadie sabe por qué, pero... la vida es dura. Ahí tenemos a Sarita de portera. Aquel garbón con la vida. ¿Se la parará? ¿Si era verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos y ahora! ¡Vamos! 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 ¡Por ese brato deisenza! ¡Suscríbete! 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 Se supone que es donde vamos a subir ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Soy mi soñón! Hay 2 metros, mira, mira ¡Uhh! Buenas olas ¡Qué bendiga! El Faro me parece que tiene un estilo muy aesthetic todo de color blanco una arquitectura básica pero elegante ¡Perfecto! ¡Gracias!